Estafadores de la iglesia adventista del séptimo día, perdón, quise decir pastores de la iglesia adventista del séptimo día. Son pastores, pero estafadores, engañadores, mienten, engañan, estafan, todos ellos que son graduados de la misma escuela de manipulación mental que soy graduado. Porque yo también fui pastor de esa cochina iglesia, pero renuncié. Estos pastores son igual que los talibanes, fundamentalistas, extremistas, radicales, dañinos, y todos ellos son causantes de problemas mentales, pero ellos tienen muchos problemas mentales. ¿Cuáles son esos problemas mentales que tienen cada uno de estos pastores? Se creen enviados de Dios, se creen que poseen la verdad de Dios, y creen que tienen una verdad salvadora que otros necesitan conocer. Estos son un grupo de trastornados mentales. Estos trastornos mentales me llevaron a los centros psiquiátricos de aquí, de la ciudad de Nueva York.